hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vamos a mostrarles un dibujo en el cual nos vamos a equivocar si este que tú vas a ver que lo vamos a estar haciendo en el primero que hice me equivoqué en la proporción de la cadera de los pies y ya al final lo corrijo y todavía más adelante de estos dibujos también tuve varios errores en los rostros entonces costaba borrando que hace mucho que no borraba porque por lo regular yo decía bueno si me equivoco lo dejo así y paso a la siguiente hoja no pasa nada no porque pues son prácticas sketch y así es la vida bueno pero estoy pensando yo lo veo así no equivocarse para muchos puede ser algo negativo pero fíjense que a través del tiempo y aquí viene nuestra filosofada me he dado cuenta de que equivocarse es más importante que acertar o no leo ha perdido la cordura lo hemos perdido bueno déjenme explicarles el por qué miren la vida es un constante equivocarse así de simple todo el tiempo nos estamos equivocando para que la vida misma nos enseñe el camino correcto y tú vas a decir no lo sé leo a ver ponme otro ejemplo no sé a ver a qué te está refiriendo con esto pues sí imaginemos que tú tienes una alimentación un poco desbalanceada no entonces resulta que un día te sientes mal del estómago no te sientes mal es pero porque me estoy sintiendo mal no el estómago o el estómago la el tu cuerpo te dice hey te estás equivocando en la forma como te estás alimentando así que tengo que avisarte con un dolor o lo que sea para que te des cuenta y para que lo corrijas y hasta que no lo corrijas hasta que te sigas equivocando te va a seguir doliendo si es una forma como el cuerpo nos avisa bueno por ahí más o menos es el ejemplo más claro que puedo darte pero para entender cómo funciona esto en dibujo te voy a contar una historia una historia en donde yo era un jovencillo y estaba con unos amigos y de repente nos dimos cuenta de que no sabíamos ligar o sea no sabíamos hablarle a una mujer a una chica que nos gustaba pues obviamente si estás en la escuela en el salón y te gusta pues es muy facilísimo hablarles porque pues oye préstame un lápiz oye hiciste la tarea oye este no ha llegado el maestro oye preséntame a tu amiga así hola cómo estás nos vemos diario nos vemos muchísimos días tenemos la oportunidad no de algún día poder coincidir pero nos dimos cuenta de que cuando estábamos en algún otro lugar no sé en la calle en un centro comercial en algún lugar en el parque y nos gustaba alguna chica de ese entonces pues nos daba miedo no así como que decías no acércate tú no tú y bueno resulta que alguien se acercaba a hablarle y siempre cometía el error y al final las cosas no terminaban bien y con decir bien me refiero a que pues no conseguíamos ni su nombre ni su teléfono y a veces sentimos que era hasta incómodo estar en ese momento bueno pero no nos queríamos quedar así teníamos que evolucionar y un día encontramos un libro que supuestamente te enseñaba a cómo hablarle a a una chica y tú perder el miedo y hacerlo de la forma correcta pero este libro decía una parte unas palabras muy interesantes decía tienes que equivocarte muchísimo más que acertar pero muchísimo muchísimo más y muchísimo más ya les he dicho que supuestamente tomás edison era ese el que inventó la bombilla decía que antes de inventar la bombilla tuvo miles de fracasos no pero él lo llamaba así miles de formas de no inventar la bombilla lo intentó de tantas formas miles de formas que al final encontró la correcta más o menos así bueno regresando a mi historia de cuando era niño bueno casi jovencillo resulta que el libro te aconsejaba irte como primer lugar a los centros comerciales para que pierdas el miedo hablar con las mujeres no te decía mira ve tuve hablar con ellas si date cuenta de que no muerden que no que también son personas como tú etcétera etcétera y tienes que acercarte a las chicas que por ejemplo venden ropa y si son bonitas mejor porque así vas a tener una chica bonita en frente de ti y te vas a acostumbrar no bueno resulta que yo como un buen alumno de un libro pues lo intenté no porque yo dije yo quiero mejorar es que no puedo estar así siempre bueno sin sujeto pero no es bueno entonces resulta que pues en aquellos entonces cuando iba a la escuela pues me desviaba pasábamos por tal lugar yo decía voy a practicar voy a practicar y efectivamente no o sea me equivoqué tantas y tantas veces de cómo dar ese primer acercamiento a alguna chica oye entonces voy a llegar y decirle oye cómo das este pantalón oye las playeras a cómo están bla 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 eso es muy normal no pero cuando quieres llegar un post un paso más allá por ejemplo cuando le quieres preguntar el nombre el teléfono donde vive o algo más personal ellas ya ponen como que una barrera porque dicen ok este chico ya no me está preguntando de la ropa este chico me está intentando ligar como la mayoría de los que pasan por aquí entonces ahí es cuando uno empieza a entender no pero le pregunta el nombre y la chica a este me llamo tal no pero como que te das cuenta de que su mirada va a entender de que no está cómoda y cosas así entonces te das cuenta de que preguntarle su nombre hacia la primera no fue buena idea porque porque te equivocaste iniciaste mala conversación sí y qué va a hacer después intentarlo otra vez en otro lugar con otra persona oye ese pantalón me agrada me lo recomiendas porque quiero comprarle algo a mi hermana a mi mamá a mi amiga y no sé qué regalarle qué me aconsejas a qué diferencia no ya te va a decir a mira pues te aconsejo que le compres este porque ahorita están de muy de moda y todo esto y ahí empieza la plática no le preguntas no sé y tú lo usarías si te quedan esos pantalones cuál es tu estilo más o menos porque creo que mi hermana es como que de tu estatura y más o menos de tu de complexión no sé si le quede es que ella es así no tú qué y le empieza a hacer preguntas como si ya la conocieras de hace tiempo y quisieras más que nada su consejo de ella y obviamente ella te va a aconsejar va a intentar venderte el pantalón y todo esto intercalada de la plática puedes empezar poco a poco a preguntar cosas más personales bueno esto que te estoy diciendo me llevó mucho tiempo aprenderlo no soy un seductor pero soy un practicante así que por lo menos puedo agarrarme de ahí para darte esta explicación que entre más veces me equivocaba más aprendía llegó un punto en el que yo podía ya platicar con lo que supuestamente mis amigos era la cosa más difícil de este mundo que era que si tú ves una chica en la calle no sé caminando acercarte detenerla o ahí mismo si está sentada no sé en la calle sin que la conozca así que este no esté en un centro comercial ni en tu salón y entre tus amigos no alguien totalmente desconocida bueno pues llegó un punto que yo podía ya acercarme a ella y decirle oye la verdad es que te vi aquí sentada y me pregunté tú eres de aquí tienes unos ojos muy no sé como de guadalajara como de michoacán no lo sé porque tengo un familiar que es de allá y sus ojos muy son muy similares no eres de allá no y te contestan tal vez no no a mí se me hace que tu papá desde por allá y se vinieron por acá a pasar el rato verdad estás mintiendo no sé cosas así no llegar con un hola cómo te llamas o no no llegar con una una voz como tímida hay que estar un poco más seguro y todo esto entonces el día que lo hice frente a mis amigos se sorprendieron decían oye leo cómo puedes hacer de cómo puedes hacer eso yo les dije a cómo pues practicando sí todo esto y me acuerdo que ellos me decían es que a mí me da miedo no sé y recuerdo que decíamos ok yo no sé de esto pero si te puedo aconsejar cómo hacerlo vamos a ver cómo lo haces no y fue divertido porque de repente a ver qué le vas a hablar vale vamos a ver yo te voy a observar y te voy a decir que hiciste mal ok vamos 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 entonces ya lo se acercó él y nada más le preguntaba me das tu hora por favor no pues tal ya es tarde no así cosas así y aquí acaba yo le decía ok creo que ya vi tu error tienes que llegar con un poco más de seguridad pero no te preocupes con el transcurso del tiempo tienes que agarrar la seguridad acostumbrarte al momento al ambiente no y de repente me decían no es que no es muy difícil no es que simplemente no 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 me equivoco ellos me dirán es que no no me sale no me funciona no me van lo que tú quieras pero eran equivocaciones eran equivocaciones al final de cuentas no y bueno esta es la mejor forma como yo te lo puedo explicar mejor que esta historia creo que no hay cómo lo podemos aplicar al dibujo ya nuestras vidas en general pero bueno en este caso en el dibujo es simple mis queridos amigos nos han enseñado desde que somos niños o desde siempre que equivocarse es malo increíblemente no equivocarse es malo te equivocaste tache en la miniatura hay un tache te diste cuenta bueno te equivocas en la escuela y que te ponen un tache haces algo mal en tal lugar tache mal todo esto te dicen mal 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 te acostumbras no pero si la vida es un constante equivocarse un constante aprendizaje entonces todo el tiempo estamos mal no en este momento yo estoy mal tú estás mal todo mundo está mal al final de cuentas nos estamos equivocando tal vez yo me equivoqué en contarte esta historia es posible es posible o tal vez no o tal vez sí o tal vez no no lo sabemos bueno pero el miedo a equivocarse al final de cuentas es obvio si la vida es un constante de equivocarse y volver a hacerlo para hacerlo bien entonces si nos da miedo a equivocarnos y no nos equivocamos qué va a pasar pues lo más lógico es que no avancemos es decir que si tú haces un dibujo te vas a un parque dibujas a alguien y no te sale bien te queda chueco y te das cuenta dices no es que no me salen porque te equivocaste es la primera vez tienes que volverlo a hacer otra vez decir ok sentarme así no fue correcto a ponerme frente a una persona no es correcto porque me da pena etcétera etcétera hasta que encuentres tu propio método tu propia forma de hacer las cosas pero esto solamente como Edison después de mil intentos por ejemplo hasta que llegues a la bombilla si bueno entonces si la vida es una serie de constante equivocaciones que nos enseñan el camino no será bueno buscar esas equivocaciones entonces no será bueno ponerte frente a ellas ya desde un principio decir ok me quiero equivocar y cuál es la única forma de equivocarte no haciendo nada no dibujando nada no saliendo obviamente no tienes que estar en movimiento como lo decíamos en los tres hábitos del vídeo anterior que aquí voy a dejar una tarjetita para que lo veas tenemos que estar en movimiento constantemente para equivocarnos si en todos los aspectos pero en todos en todos los aspectos entonces podemos decir que equivocarse es el camino más rápido para mejorar es increíble no es muy raro fíjense lo que estoy diciendo el equivocarse es el camino más rápido para mejorar en este caso el dibujo si tú quieres mejorar en el dibujo tienes que equivocarte muchísimas veces porque mira aquí viene un ejemplo muy bonito te has dado cuenta que la mayoría de los artistas incluyéndome a mí y seguramente también tú iniciamos con los ojos o la cabeza algo alguna parte de la cabeza pero cae siempre es con los ojos más o menos por ahí sí porque a través de tantas veces que hemos dibujado inconscientemente a través de las equivocaciones y después de tantas nos dimos cuenta cuál era el camino más fácil y resultó que empezar por el rostro tal vez por los ojos por la nariz es la forma más fácil de empezar un dibujo te has dado cuenta de eso si entonces intenta iniciar por un pie y aunque voy a dibujar una chica un chico corriendo voy a empezar por el pie obviamente hacemos un boceto etcétera no este movimiento las figuras básicas etcétera pero empiezas a detallar primero el rostro no empiezas por ahí sí porque porque a través de tantas veces que lo has hecho te diste cuenta de esas pequeñas equivocaciones y después llegaste sin darte cuenta a la solución que la mejor forma de darle personalidad a tu dibujo era empezar por el rostro sí entonces aquí viene algo interesante si tú sigues dibujando manos si tú sigues dibujando pies si tú sigues bueno sin boceto como en mi caso si tú sigues jugando sin referencias sin copiar te vas a equivocar bastante muchísimo y eso es lo mejor que te puede pasar porque vas a decir en el siguiente dibujo vale en este dibujo no voy a cometer el error que cometí en el anterior en este dibujo que sigue también cometí un error me equivoqué bueno en el que sigue no voy a cometer este mismo error y así vas avanzando poco a poco a poco a poco hasta que te equivocaste miles de veces miles de veces pero llegaste a cientos de soluciones sí entonces al final esto es lo que hace la diferencia entre un buen dibujante y un mal dibujante y un mal dibujante el buen dibujante está lleno de miles y miles de equivocaciones en su pasado el mal dibujante no ha tenido equivocaciones increíblemente no le da miedo a equivocarse después de tanto equivocarnos al final va a llegar una solución y eso es lo que estamos buscando no eso es lo que buscamos ese es nuestro tesoro eso es lo que esa es como que la la recompensa al final para aquel que sigue equivocándose para aquel que se detiene no va a haber recompensa se va a quedar estancado ok bueno amigos pues nos vemos en el siguiente vídeo aquí vas a poder ver cómo borré y volví a poner otra vez algunas partes de los dibujos lo cual no está mal es de humanos equivocarse y no solamente de humanos sino que es de los mejores en el equivocarse no 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 no